Se cumplen 20 años de la muerte de Gilda, reconocida tras su fallecimiento, pero también muy querida, respetada como intérprete y aclamada por muchísima gente, que insisto, por estos 20 años y por una película que está a punto de estrenarse, la repercusión es inmensa. Paula Wilber, que se encuentra en uno de los móviles de A24. Paula, ¿dónde estás? Buen día. Así es, Eduardo, buenos días. En el cementerio de La Chacarita, uno de los lugares donde cada año sus fieles llegan para homenajearla, para recordarla. En cada aniversario sucede esto, tanto aquí, donde yacen sus restos, como también en el santuario, en el lugar donde Gilda perdió trágicamente la vida, junto con la de su hija, la de su mamá y otros cuatro músicos que iban a bordo de ese colectivo. 20 años ya, sin Gilda, una mujer que después de su muerte comenzó una nueva etapa, dejando vigente más que nunca su música, porque se convirtió en un ícono de la cumbia tropical, pero también por sus canciones, porque han sido versionadas por distintas bandas, su música que ha llegado a versiones de músicas de cancha, ha sido utilizada también en jingles publicitarios, también en campañas políticas. Y claro, está más vigente que nunca, sobre todo porque muchos de sus fieles, de sus seguidores, le atribuyen milagros y por eso la llaman la Santa Pagana. Allí viene toda la cantidad de desflores, banderas, a manera de homenaje a Gilda en este nuevo aniversario de su trágica muerte. 20 años se cumplen hoy. Bien, allí nos quedamos. Gracias, Paula. Hasta luego.